No hay lugar para el olvido, te encontré aún dormido. No hay lugar para el olvido, te encontré aún dormido. Corazón, llévame donde el fuego aún nos tiene vivos. Yo voy, donde sea, yo estoy. Yo voy, donde quieras, pedímelo. No me digas que no y no pidas perdón. No hay lugar para el olvido, te encontré aún dormido. No hay lugar para el olvido, te encontré aún dormido. Yo voy, donde quieras, pedímelo. Te dímelo, yo estoy. No me digas que no. No me digas adiós, que nadie puede nada solo. No me digas adiós. No me digas adiós. No me digas adiós. No me digas adiós.